Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com, en el video de hoy hablaremos acerca de que es un pesticida. Dentro del mundo de la agricultura, existe una enorme cantidad de factores que determinan la salud de la planta. Estos van desde el tiempo que la dejamos crecer, hasta las condiciones climatológicas que se presenten en el transcurso de su desarrollo. Dependiendo de la siembra en cuestión, se necesitarán de condiciones óptimas para que esta pueda dar los frutos o de manera más simple mantenerse saludable. Concepto de pesticida en química El uso de esta sustancia cuenta con una serie de ventajas y desventajas al momento de emplearse en el mundo de la agricultura, botánica y demás. Pero para conocer los distintos compuestos que posee, primero debemos saber cuál es la definición y concepto de pesticida en química. Se puede decir que son aquellas sustancias que poseen la capacidad de detener y descomponer el crecimiento celular de distintos organismos que se acerquen a la planta en cuestión. ¿Qué es un pesticida botánico? Ahora bien, dentro del mercado de la agricultura y la botánica, existen distintos tipos de sustancias que ayudan a evitar que las plagas terminen por arrasar el vegetal, planta o fruta que se está sembrando. Uno de los más destacables es el plaguicida o pesticida botánico, el cual posee ciertas características que la hacen más recomendables de usar que los demás tipos. Podemos mencionar su bajo costo y facilidad de manejarlo, puesto que debido a que son bienes que no son persistentes y permiten que la gran mayoría de plagas no se resistan debido a sus narcóticos que los componen. ¿Qué es un pesticida polipolvo? Por otro lado, tenemos un tipo de plaguicida que es de origen sintético y que posee ciertas características, usos y una función similar al orgánico. Nos referimos al polidol o pesticida polipolvo, el cual se suele emplear dentro del mundo de la botánica y la agricultura. Siendo un poco más específicos, se usan en las áreas forestales como parque y jardines, así como también en el césped, flores y frutas. Este mismo posee una presentación en polvo, la cual se emplea al apreciarse las plagas en cuestión. ¿Para qué sirve un pesticida? Ahora bien, ya conociendo los conocimientos o significados básicos que posee un plaguicida, debemos saber cuál es la función principal de este. Podríamos decir que este pesticida tiene el principal objetivo de deshacerse de todas aquellas plagas que se acerquen e intenten alimentarse de la planta a la cual estamos protegiendo. Esto se debe a que esta posee una serie de compuestos químicos que deterioran el crecimiento celular de los insectos, pequeños roedores o cualquier tipo de plaga a las cuales se les aplique. ¿Cuáles son los ingredientes de un pesticida? Por otro lado, dependiendo del plaguicida del cual se esté hablando, los compuestos con los cuales este se fabrica van a variar, además de tener en cuenta el grado de toxicidad y el tipo de plaga al cual esté destinado a controlar o erradicar. Por lo general, los ingredientes que se suelen usar son el cloro, azufre, nitrógeno, oxígeno, fósforo y broma. Aunque otros elementos químicos que se emplean son Insecticidas, diacinón, imidacloprid, fipronil, abamectin, amitraz, planticidas, paracuat, linurón, clomazone, diurón, atracine, fungicidas, mancocep, porpiconazole, carbestadín, tebuconazole, tiran. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.